¿Qué es lo que se ha hecho aquí? Pues afortunadamente está muy bien el animalito, es un parte positivo, gracias a la acción de la comunidad y de los diferentes estamentos del municipio, el agradecimiento a los bomberos y sobre todo a la gente que estuvo muy pendiente. El parte es que al parecer no hay ninguna fractura, el animal ya que se levantó podemos evidenciar que se encuentra en buenas condiciones de salud y esperar iniciar el tratamiento antiinflamatorio y antibiótico para que no se vayan a infectar las heridas más adelante. ¿Es deshidratado debido a que pasaron dos horas también con esta jornada soleada que se vive en la capital casanareña? Deshidratación no tiene, pero sí hay que pasarle algún suerito, ya estamos hablando con el propietario a ver cuál sería el tratamiento a seguir. ¿En el examen que usted le hizo superficialmente palpando las diferentes partes del cuerpo no se presentan o no se perciben lesiones graves? No señor, hasta el momento ninguna. ¿Qué tipo de manejo se le debe dar posteriormente a estos animales que sufren estos traumatismos? Eh, como lo vimos es un politraumatismo, tiene laceraciones en diferentes partes del cuerpo. Lo que hay que hacer ahorita es, como le estamos haciendo, un lavado para prevenir infecciones. Vamos a ver si alcanza a recibir agüita. Y el resto es, como les digo, antiinflamatorio, antibiótico y algún suerito que se le pueda pasar. Esperar que el animal se siga tranquilizando porque está en estado de shock. ¿Todavía está bajo un poco de efecto de sedante? Sí, me manifestaron que sí le habían aplicado a un sedante, pero fue bueno para que él no se lastimara durante el rescate. ¿Qué tan común son estas situaciones con equinos en el municipio de Yopal? No es muy común. Invitamos a las personas que habitan en estos lotes deshabitados, que obviamente pongan la queja para que se realice ante la empresa de acueductos de alcantarillado, que vengan a tapar ese huevo. Es peligroso no solamente para los animales, sino para las personas que transitan. Ya estaremos articulando con ellos para venir a hacer este proceso. Héctor, vimos toda la labor, no solo de la institución, sino de la comunidad para poder rescatar un equino. Hay personas que a veces en el municipio de Yopal son propietarios y no tienen ese sentido humanitario, pues ese sentido de amor por los animales. ¿Cuáles son los casos más relevantes que han podido ustedes analizar en el municipio de Yopal de propietarios de equinos? No, pues que podamos haber sabido de este semestre, este es el primero. Hemos atendido otros casos de maltrato animal, pero ya es con el tema de caninos, que se verán los propietarios inmiscruidos en temas ya jurídicos y legales por el tema de maltrato animal, de la ley de maltrato animal. Y por demás, seguimos trabajando, articulando con las diferentes direcciones del municipio.